Estamos de vuelta para continuar conociendo más información y el que es que el juzgado noveno de lo penal retomó la primera audiencia en donde estarían dando la primera declaración los indicados en el caso de malversación de fondos del Ministerio de Cultura y Deportes. Es nuestro compañero Hugo Morales quien nos da los detalles. Lo escuchamos. Efectivamente, información importante sobre la supuesta participación de varias personas capturadas en 20 de mayo de este 2020 por la supuesta malversación de más de un millón de quechales del Ministerio de Cultura y Deportes durante el periodo del 2018 al 2020 durante la administración del exministro Hélder Suchité. La pesquisa preliminar arrojó que fueron tres eventos penales sospechosos. En el primero, la malversación de 95.000 quechales en la contratación irregular de una persona. En el segundo hecho, se cuestiona el uso de 347.000 para la compra de 6.000 regiones de comida para la 37 edición de juegos escolares. Según la Fiscalía, el evento deportivo no se realizó del 1 al 15 de abril del 2019 en Jalapa. Y en el tercer evento penal, se reprocha el uso ilegal de 690.000 quechales en el mantenimiento y reparación de las canchas de fútbol en Gerona, Zona 1 y el Campo Marte en la Zona 5. La diligencia debido a la pandemia COVID-19 se realiza por enlace de videoconferencia para 13 personas privadas de su libertad y 5 personas más que fueron citadas por el juez noveno de instancia penal para poder resolver en esta primera declaración si podrían quedar sujetos a una investigación penal y posiblemente en prisión preventiva o bien se decreta una falta de mérito a su favor al considerarse que las evidencias son insuficientes para demostrar que hayan participado en la malversación de este más de un millón de quechales como lo ha indicado el Ministerio Público. Durante las próximas semanas se estará retomando la audiencia siempre con la modalidad virtual para resolver la situación legal de estas personas en el sistema de justicia. En la información, regreso con ustedes. Hugo, gracias por la información que nos actualizas a esta hora. Definitivamente estaremos pendientes del desarrollo de este caso.